Es que siempre intento buscar, como hay que buscar un argumento. ¿Qué quieres? Pues claro, si son bandas sonoras, tienen que tener un argumento. La primera podría ser, por ejemplo, el océano de las estrellas. The Ocean of Stars. Esta composición, lo que intento conseguir es que la gente haga como un viaje espacial, que se adentre en el universo, que es de una gran belleza. Bueno, entré en la página de la NASA, de telescopios como el Hubble, etc. Y, bueno, es que te das cuenta de lo inmenso. Somos una... no llegamos ni a granito de arena. Nada, ni eso. Y una belleza e inmensidad que quería transmitir. Entonces, en los vídeos, digamos que lo que he hecho ha sido ponerle la música como si estuviera dando un paseo. Como si la persona que lo está viendo estuviera dando un paseo. Siempre por culo que tienen un argumento. Siempre. ¿Y esto es el resultado? Sí. Como en los violines... Y ya está.